hola pinquero bienvenidos a mi canal pinky lover en este vídeo estoy con Martina hola que vamos a hacer un vídeo de como es como un plástico que se pone en el suelo en una superficie y te chorra es como un tobogán pero prácticamente aplastado en el suelo no se como decirlo y lo tenemos aquí así que vamos a sacar y a montar y 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